¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo veremos la fórmula número 13 de derivación. Si quieren ver todos los ejemplos acerca de derivadas, se los dejo aquí en un link. Esta fórmula 13 nos dice que si queremos encontrar la derivada de una raíz con argumento x con respecto a la variable x, esto va a ser igual a lo que tenemos aquí, una fracción, donde en el numerador tenemos la unidad 1 y en el denominador tenemos a 2 que multiplica a la raíz de x. Siempre que encontremos la función raíz de x y querramos derivarlo con respecto a esa variable x, el resultado va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Y en este vídeo, mediante álgebra y las leyes de los exponentes, vamos a ver por qué nos da este resultado. En el siguiente vídeo, en la fórmula número 14, vamos a encontrar la derivada con respecto de la variable x de una raíz, donde en vez de tener sólo el argumento x tenemos una función, es decir, dentro de la raíz tenemos una función y no solamente x. Así que veamos por qué nos da este resultado. Y si quieren ver ese vídeo, sigan viendo la lista de reproducción. Retomamos esta parte, la derivada con respecto de x de la raíz del argumento x. Lo primero que tenemos que hacer es expresar esta raíz como potencia, porque recuerden que la raíz cuadrada del argumento, es equivalente al argumento elevado al exponente 1 medio, obteniendo como resultado que esto va a ser igual a la derivada con respecto a la variable x de nuestro argumento x elevado al exponente, que es la raíz, 1 medio. Entonces, si expresamos nuestra función de esta manera, que es exactamente igual a esta, notamos que esta función se trata de una función potencia, y recordando de las anteriores fórmulas de derivación, que si no las han visto se las dejo aquí, la fórmula número 4 nos dice cómo encontrar la derivada de una función potencia. Esperando que ya hayan visto ese vídeo, vamos a encontrar la derivada de esta función potencia, como lo vimos en la fórmula número 4. Y con apoyo de esta fórmula, sabemos que tenemos que tomar el exponente, que en este caso es 1 medio, multiplicarlo por la constante, como no hay constante, es un 1, así que multiplicaremos por 1, 1 por 1 medio nos quedaría 1 medio, y nuestra variable x quedaría elevado al exponente que tiene, que es 1 medio, y le restamos menos 1, siempre le vamos a restar la unidad. Y este es el resultado de la derivada de una función potencia, según nuestra fórmula número 4. Y ahora, este resultado es exactamente el mismo que este, pero este ya está factorizado, que es justo lo que vamos a hacer para este resultado. Primero realicemos la resta de los exponentes y multipliquemos numerador por numerador y denominador por denominador, quedando el siguiente resultado. Sabemos que cualquier término que sea representado como entero, lo podemos representar como fracción, colocándole en el denominador la unidad 1. Entonces, esta x elevada a la 1 medio menos 1 es igual a x elevada a la 1 medio menos 1 sobre 1, y ya teniendo fracciones podemos multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, de este modo quedaría 1 por x elevada a la 1 medio menos 1, que es justo lo que tenemos en el numerador de aquí y en el denominador multiplicamos 2 por el 1 imaginario que le pusimos, 2 por 1, 2, así que esto es exactamente equivalente a esto, pero modificamos el menos 1, tenemos como exponente 1 medio menos menos y coloque 2 medios, porque el 1 se puede expresar como 2 medios, y porque como 2 medios para tener el mismo denominador en las fracciones y hacer la resta mucho más simple. Recuerden que si tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador, es igual a tener la unidad, por ejemplo, 2 sobre 2 es igual a 1, 3 sobre 3 es igual a 1, y así sucesivamente. Entonces, teniendo el mismo denominador, podemos restar nuestro exponente, porque 1 menos 2 nos da igual a menos 1, y nos quedaría menos 1 medio, así que coloquemos eso de este lado. repitiendo, 1 medio menos 2 medios como tienen el mismo denominador, podemos restar los numeradores de cada fracción, 1 menos 2 nos da menos 1, así que tenemos menos 1 en el numerador, y en el denominador seguimos manteniendo el 2, así que el resultado de esta operación de exponentes, es igual a x elevada al exponente menos 1 medio, todo esto dividido entre 2. Ahora bien, ¿recuerdan del vídeo anterior que aplicamos la ley de los exponentes para expresar nuestros exponentes de manera positiva? Bueno, pues aquí aplicaremos la misma ley de exponentes, que nos dice que si tenemos un término elevado a un exponente, en este caso negativo, si queremos cambiarlo de signo a positivo, tenemos que pasarlo al denominador y mantendría el mismo exponente pero con signo contrario, es decir, que esto va a ser equivalente a lo que tenemos aquí, el término x elevada al exponente menos 1 medio, pasa del numerador al denominador como x elevada a la 1 medio, con el signo contrario, y como en el denominador tenemos al 2, 2 quedaría multiplicado por ese término, 2 por x elevado al exponente 1 medio, y como no tenemos más elementos en el numerador queda la unidad 1. Y bien, ya que lo tenemos expresado de esta manera, podemos aplicar lo mismo que hicimos al inicio, donde hicimos su equivalencia en exponentes, es decir, la raíz es igual a expresarla como el exponente 1 medio, así que en este caso que tenemos elevado al exponente 1 medio, podemos expresarlo como la raíz, ya que el exponente 1 medio es igual a la raíz, y con eso llegaríamos a esta expresión, así que esto va a ser equivalente a esto, en el numerador tenemos la unidad 1 y en el denominador a 2 multiplicado por x a la 1 medio, o su equivalente raíz de x. Y este resultado es el mismo que este, porque poner los términos juntos significa que se están multiplicando, o con este punto también indicamos que se multiplica. Y bien, así es como se encuentra la derivada de una raíz de x, con respecto a la variable x. En el siguiente video veremos la fórmula de derivación para una raíz, donde su argumento no es sólo x, sino una función. Espero les haya servido este video, si fue así háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!